Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. Bueno, como comentábamos ya hace un par de días, el tema de Koundé está a punto de caramelo, está a punto ya de cerrarse oficialmente. Como ya os comentaba y como dio en exclusiva Gerard Romero, hay un principio de acuerdo con el Barça y el Sevilla desde hace dos días. Y bueno, pues todo ya está con los flecos para cerrar un acuerdo que al final el Barça se va a llevar a un nuevo jugador que pretendía el Chelsea, con lo cual también se nos complica un poco el tema de Apelicuete y Marcos Alonso, ahora lo comentaremos, pero lo que vamos, lo importante es que el fichaje de Koundé, que es una de las prioridades de Xavi, pues va a ser una realidad en las próximas horas, días, pocos días. Por mucho que haya mucha gente que venga al canal o a otros canales a decir que ya está hecho con el Chelsea, que es que hay que pagarle 70-80 millones al Sevilla, pues no va a ser así, perdonad que os diga, pero no va a ser así, al final el Barça ha negociado unos 55 millones de variables incluidos, o 60 con variables incluidos, 10 de variables. Y lo único, bueno, pues que va a pagar a Tocateja lo que es el traspaso, en vez de entre esos cuatro plazos como hacía el Chelsea, y eso aparte de, bueno, pues la presión que ha hecho Koundé de que se quiera el Barça, al final ha convencido a Sevilla para aceptar la oferta blaugrana, y de que, bueno, de que Mateu, el Mateo Alemán, pues es un puto crack, vamos también a decir la verdad, ¿no?, es un crack de los despachos, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy caliente ya el fichaje de Koundé, no ha viajado en el último viaje del Sevilla para jugar un amistoso, con lo cual, en principio, todo hace pensar que está ya muy cerca de que se confirme su fichaje por el FC Barcelona, y que el Barça, ya haremos un vídeo de esto cuando se concrete el tema oficialmente, pues al final ha cerrado una ventana de fichajes de, vamos, de Aupa, ¿no?, de nivel Dios, ¿no?, digámoslo así, en el año en el que, como todos sabéis, como decía la prensa cavernaria y los youtubers del Madrid, pues el Barça no podía fichar y no podía traer a nadie al equipo. En fin, vamos a pasar a la segunda noticia, que es un poco también el tema de De Jong. Parece, según se habla aquí en Barcelona, parece que al final De Jong se va a quedar en el Barça, no se quiere ir, no se quiere ir de ninguna manera, ha hablado con Xavi, y al final Xavi, pues le ha dicho que, bueno, pues que él está encantado con él, pero que la única manera de poder quedarse es rebajarse el salario, y estamos hablando de una rebaja del 50%, que aquí ha habido mucha polémica siempre porque la gente dice, pero ¿cómo se le puede pedir a Frenkie de Jong que rebaje el salario, que tiene un contrato firmado, está en todo su derecho? Bueno, aquí es una cosa muy clara. Aquí ha llegado una nueva directiva que ha dejado de hacer ya los estragos y el circo que era la directiva de Bartomeu. Aquí ahora mismo hay unos topes salariales y esos topes salariales se respetan. Si tú te quieres quedar, te llamas Dembélé, es firmando esta rebaja salarial, si no, vete al Chelsea o vete al PSG. Ah, ¿que no te has ido? Bueno, pues rebaja salarial. De Jong, ¿tú te quieres quedar? Perfecto, rebaja salarial. ¿Que no te quieres quedar? Pues en tu caso no se te acaba el contrato, pero pues te buscaremos un comprador o presionaremos para que te vayas porque necesitamos que ya no que cobres menos, sino que toda la plantilla esté equilibrada en cobrar unos topes salariales sin cobrar una misma cantidad de dinero y en que no haya por ahí jugadores que estén cobrando cantidades desorbitadas. ¿Que te lo firmó Bartomeu? Pues se siente, chico, ya no está Bartomeu y ahora es lo que hay. Si te gusta bien y si no, pues a carril. Y yo sinceramente estoy de acuerdo con ello. A mí me parece bien que se quede de Jong, si se rebaja, como se está hablando, ahora mismo en Barcelona se rebaja el salario al 50% o por ahí aproximadamente. Es un tema también personal porque, bueno, pues como ya se ha comentado, no cuento nada nuevo, acaba de comprarse una casa, su mujer se ha encantado en Barcelona, no me extraña, por aquí sí está fenomenal, aquí es una ciudad maravillosa y, bueno, pues quiere quedarse en Barcelona, sí o sí. Entonces le ha dicho al marido, o futuro marido, o te quedas aquí, o vamos, o si no, la boda la pospongo. No, esto es broma, ¿no? Esto es broma que lo digo yo, pero vete a saber, vete a saber si no habrá amenazado con algo parecido. Entonces, al final de Jong parece que no va a aceptar la fiesta del Manchester United, de hecho el Manchester United ya está moviendo fichas para atraer a algún otro jugador en sustitución de Frenkie y, bueno, pues de Jong al final parece que ha dicho a Xavi que sí, que va a rebajarse el salario, que va a rebajarse la ficha para adecuarse a lo que ahora mismo se están cobrando los jugadores y los cracks que están llegando, como Rafinha o Lewandowski, no va a estar cobrando más que Lewandowski y de Jong como estaría cobrando ahora, sería surrealista, ¿no? Entonces, bueno, pues va a adecuarse a eso para quedarse en Barcelona, para contentar también a su pareja y para que su familia también, pues, bueno, pues también tenga el sueño de vivir aquí, ¿no? Eso es un poco lo que se está hablando aquí, es un poco lo que se está perfilando, vamos a ver si al final se concreta, porque una cosa es lo que se hable, una cosa es lo que se esté negociando y luego hay que cerrar los acuerdos, hay que firmarlos, o sea, esto es como lo decundé, ¿no? 99% decía Gila Romero, pues mucha gente se reía, mucha gente ha venido aquí a decir que ya está hecho por el Chelsea, que no vamos a poder pagar lo que no sé qué, que no sé cuánto no sé qué, que el Sevilla dice que no sé qué, en fin, la realidad es que hoy el mundo deportivo y el Sport, que hace dos días no decía nada, o ya están diciendo que hay principios de acuerdo Barça-Sevilla, o sea, lo mismo que decía Gila Romero hace dos días, pues es lo que hay, ¿no? Entonces parece ser que al final va a ser un tema como el de Rafinha, que empezó así y al final se concretó y, bueno, se concretó tanto, tanto se concretó que ayer o esta noche o esta madrugada, ya no sé ni en qué día vivo ya, pues marcó un golazo por toda la escuadra al Real Madrid en el Clásico, en Las Vegas y ha hecho una exhibición tanto en el partido con el Miami como en el partido con el Real Madrid. Rafinha está, vamos, para dos partidos que lleva, como siga este ritmo, ¿a dónde va a llegar este jugador? Yo estoy flipando porque ya os dije que era un jugador que había visto muy poco y que no tenía tantas referencias como tengo de otros para poder opinar sobre su fichaje y yo siempre, ahora mismo tengo un entrenador en el que confío plenamente si sabe que la Rafinha es porque es un buen jugador, pero vamos, o sea, nada que ver, nada que ver con lo que me podían imaginar, o sea, es impresionante, de momento, habiendo jugado dos, tres partidos con el Barcelona, o sea, imaginaos cuando lleve ya un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, una temporada, jugando con el Barça, este jugador promete mucho. Por eso, esta es una de las resacas también que quiero comentar en el vídeo, la resaca del clásico, de cómo hay un equipo, el Barça, que, bueno, pues, y los culés que estamos bastante eufóricos, no tanto por el resultado ni por haber ganado un clásico, que sí, que es cierto que es un partido pretemporada, es un clásico descafeinado, pero bueno, sí por ver a nuevos fichajes, a ver ese golazo de Rafinha, a ver cómo ya Lewandowski va entonándose, ver cómo el Barça se va pareciendo más a ese Barça, que todos teníamos en mente, a ese Barça de presión alta, de presión, bueno, pues, en todo el campo, de ser un jugador, o sea, de jugar un poco, mucho más al toque, de jugar mucho más rápido, mucho más, bueno, pues, buscando espacios, o sea, y de, bueno, y de luego también de golear, ¿no? Al final, un poco la lectura que se hace desde el bando contrario, en este caso, del Real Madrid, es que el Madrid no tiene pegada, el Madrid que siempre ha vivido de la pegada, pues, sin Benzema, pierde muchísimos enteros, como se vio en este clásico, ¿no? O sea, aquí no marca goles, no tiraron, no hubo ni un solo tiro a puerta, uno dio al palo, pero no hubo un tiro entre los tres palos, o sea, que fuera a portería, ¿no? Eso es muy significativo de cuando no está Benzema, pues que Vinicius tampoco está dando la talla, y, bueno, pues, Mariano y Asensión, pues tampoco, la verdad, tampoco ayer se les vio muy entonados, ¿no? Eso está preocupando, porque claro, hemos pasado de, 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 el Madrid lo va a ganar todo con Mbappé, a, no tenemos a Mbappé, y no hemos traído tampoco a nadie que marque goles, y Benzema, pues, es que, es lo que es, ¿no? Vamos a ver, claro, que nosotros hemos fichado a Lewandowski, y estamos tirando campanas al vuelo, y tiene más o menos la misma edad, pero, no sé, físicamente, si le veo de otra manera, y nosotros tenemos más sustitutos, ¿no? Tenemos a Ansu Fati, tenemos a Oameyang, tenemos a Ferran Torres, tenemos a Dembélé, bueno, no sé, yo veo al Barça mejor delantero ahora mismo que el Madrid, igual que ahora mismo el Madrid, lo dije en el vídeo del clásico, le veo mejor defensa que el Barça. De momento, porque falta por llegar Cunde, y veremos a Pili Cueta, que también es lo que quería comentar, si se, si, bueno, si se complica, debido a que el Chelsea, le hemos quitado ya a Rafinha, le hemos quitado a Cunde, y bueno, pues, están de uñas, y ya sabéis tu Chelsea, lo que dijo el otro día, y bueno, pues, van a hacer todo lo posible para que Azpilicueta no venga, aunque Azpilicueta tiene la promesa de la dirección del club de venir al Barça y de poder facilitar su salida. Veremos a ver si al final se concreta, o al final, qué ocurre, porque para mí Azpilicueta es un fichaje bastante importante, y me gustaría mucho que viniera como guinda el pastel de esta ventana de fichajes que está haciendo el FC Barcelona y Laporta este verano. Bueno, nada más que decir que también como resaca del clásico, pues hablar de que desde luego de Madrid se está quitando hierro, ya sabéis que desde Madrid, pues si gana el Madrid todo fenomenal, si gana el Barça es que el clásico de la liga no valía, es que lleva a unos líderes, que no jugaba Benzema, ayer que no sé qué, que es que si es Las Vegas, que si hace mucho calor, que si la abuela fuma en pipa, que si la moto tiene cuatro ruedas, lo de siempre, ¿no? Lo de siempre habitualmente cuando la caverna, pues no es el discurso que ellos quieren, ¿no? Ahora, tampoco valía ayer el clásico, el caso es que de momento Xavi 2, Xavi 2, Madrid 0, ¿no? Ese es el bagaje de clásicos desde que ha llegado Xavi en plan Guardiola, que ya sabéis que Guardiola no perdió un clásico ni por equivocación. Bueno, pues Xavi de momento 2-0 al Madrid en clásicos, que es bastante prometedor, ¿no? En fin, lo dejo ahí. Nada más, chicos. Suscribiros al canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.